El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, visitó Puebla y Michoacán. Y en ambos estados afirmó que este es su último sábado en el CAR. En Puebla, invitación del coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, el funcionario acudió a Acatzingo a inaugurar el nuevo Boulevard Guardia Nacional. Más tarde, Michoacán participó en el foro Gobernabilidad para la Consolidación de la Transformación en Morelia, donde confirmó que el próximo 17 de junio estaría ya en otros caminos. En el acto, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, manifestó su respaldo al secretario de Gobernación y le reconoció el trabajo y el apoyo para el rescate del Estado. Cuando Nacho me invitó a venir a acompañarlo aquí a Puebla, habíamos pactado otra fecha. Pero, como ha llegado el momento de tomar las decisiones y emprender otro camino, le dije, voy a armar, pero va a ser el último evento público que yo tenga en Puebla como secretario de Gobernación. ¡Puebla! 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 ¡Gracias!